¡Hey gente! ¿Cómo van? Estamos en una especie de evento, sí, esa especie, porque no es como tan un evento, como en showdowns, sí, entonces vienen varios showdowns, ahí va pasando Valentino Rossi, que gente, con esas motos que hacen todo el río del mundo y no lo dejan grabar a uno, pero en fin, gente, hoy doble review, no la pude subir ayer, estos días he estado ocupado, hoy tengo un evento para que ustedes pasen en el éxito de Villamayor, ese creo que es el que queda dentro del centro comercial, eh... centro mayor, así que pues no es nada feo por ahí, por si a alguno le da cosa ir, entonces para que pasen, es un evento con el éxito que, usted juega contra mí, si usted cumple el desafío que se plantea, que tiene el sticker del producto que usted quiere, una Play 5, digamos, si usted cumple ese desafío, pues se lleva esa Play 5 hasta con 80% de descuento, o sea, una barbaridad, y hay otras cosas que se las lleva gratis, porque para decir 100%, pues digo, gratis, así que pasen, estaré de 4 a 8 de la noche, en el éxito de Villamayor, y bueno, ahora sí, vamos con la review, a ver, tenemos dos jugadores, que es el señor MC Monda, el señor McKinney, y el señor Froesevich, a ver, les digo, ya que me demoré un día en subir la review, pues vi unas 6 reviews, sobre todo porque MC Monda no me funcionó mucho, pero tranquilos, que les tengo imágenes, y también les tengo opinión mía, y opinión, pues, como, de lo que vi en general de las reviews, eh, pásense porfa por mi canal de Twitch, ahorita estaremos en vivo, a ver qué sale hoy, hoy sale, ya sabemos qué sale, hoy sale Showdown, otro Showdown más, pero no sé si también de objetivo salga, así que, porfa, pasen, y pasen a mi TikTok con Rajen, y a mi Instagram con Rajen, donde de vez en cuando voy subiendo también cositas de FIFA y demás. Brozovich, Marcelito, 3 de skills, 4 de pierna mala, 1.81, medio, medio suborrex, no me gustan los suborrex mucho, eh, el ritmo, pues, para un MC no está mal, tampoco es gran cosa, pero no está mal, el físico, le falta fuerza, y sí, yo creo que este es uno de los contras de él, o el contra grande de él, eh, bueno, uno de los contra grandes de él, sería eso, le falta fuerza, eh, agresividad, y las stats defensivas son buenísimas, esa energía también una barbaridad, el regate, pues, eh, agilidad no está mal para un MCD, pero esas reacciones están horribles para MCD, claramente, los pases son brutales, y sí, son brutales, y el tiro tiene un buen long shot, y sí se le nota el long shot, no es que su tiro sea un pro, tampoco, hice dos goles ahí, pero no es que su tiro sea un pro, pero sí se le nota el long shot, fuerza de tiro ahí no está mal, y remate es horrible, posicionamiento de ataque, horrible, tiro colocado, ah, con razón, que hiciste gol así, bien, y ya nada más, vamos ahora con MC Monda, porque, pues, tenemos de los dos, eh, imágenes así, eh, conjuntas, ¿no? 3 y 3, no nos gusta nada de esto, elevado en ataque, elevado en defensa, son, eh, World Rakes de MC, total, 1,83, ¿cuánto mide euros hoy? 1,81, ok. Ah, el ritmo, para MCD, brutal, para MC, muy, muy, muy bueno, igual, físico, fuerza, para MC, brutal, para, o bueno, muy bueno, para MCD, está bastante bien, eh, agresividad, las estas defensivas, pues le falta algo de percepción defensiva, para MCD, para MC, no está mal, tampoco, el regate, le falta mucho balance, y yo creo que se le nota mucho, y por eso a veces se siente tan tosco, por eso decido ponerle motor, pero claramente, pues, pueden ponerle un ancla si quieren, o algo así, pero, pues, yo le puse motor por eso mismo, igual ustedes saben que yo le pongo motor a todo el mundo, porque como mi conexión va mal, pues el jugador no se gira, eh, reacciones sí está bastante bien, pases buenísimos, y tiene bastante tiro, la verdad, saque muy, muy, muy largo, y vamos de una vez con unas imágenes de estos dos señores, y les digo si para mí vale o no vale la pena, antes de esto, amigo, amiga, ay, es que yo por qué voy a ver la review de un manco, cómo le voy a creer a un manco, amigo, usted es pija corta, chiquita, y su novia le dice, oh, es que a quien consote, y usted se lo cree, entonces, pues, créame a mí también, ¿no? Rueda la cara, ¿crees o? Ahí ya está, vamos, a ver, aquí quiero que miren, es algo que me pasó mucho con McKinney, ¿sí? Ahí McKinney, para lo que uno espera, debería meter más el cuerpito, meter la piernita, no sé, acá también quiero que vean, es como pues la velocidad de él con el balón, si se siente rápido, ¿para qué? Y ahí hace un buen pase, eh, como les decía al principio, a mí McKinney no me convenció del todo, me funcionó mucho mejor Brozovic, o sea, no, no mejor, mucho mejor Brozovic, pero tranquilos, tranquilos, que la opinión ya completa viene más adelante. El señor Brozovic, eh, lo sentí más ágil, eh, pasa muy bien, la velocidad no está nada mal tampoco, y bueno, acá ven esa jugada, y con izquierda, ¡Abusivo! Porque fue una jugada que venía desde atrás, bastante, bastante bien él, eh, me gustó también lo de los dos, autobloqueo, tienen autobloqueo los dos así como bastante salvaje, bastante chévere, no le sentí tan mal las reacciones a, a, a Brozovic, pero de pronto sí, pero con el balón de pronto, ¿sí? Pero sin el balón no, no, no le sentí tan mal, pero igual, pues es un punto en contra que tiene grande, igual que la fuerza, la fuerza sí se la sentí, que, eh, de vez en cuando perdía, de vez en cuando perdía, McKinney sí casi no. Bueno, ahora, ¿qué es lo que no me gustó de McKinney? Sinceramente que yo lo sentí como, como les decía, bastante tosco, no sé, y como que le costaba mucho girarse, a veces no metía el pie, mmm, pero, y lo vieron porque, no sé, creo que todos los partidos fueron en vivo, ¿sí? Y vieron que pasó eso, o sea, no es que yo esté diciendo, no, 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 la gente vio que pasó eso, y aquí, vean, un lindo gol de, de Brozovic, o sea, no es que yo esté diciendo, no, es que es muy malo, no sé qué, por eso mismo, a mí me pasa algo, gente, cuando un jugador, que yo creo que puede ser bueno, no me rinde, si yo no subo la review de una, ahí es donde trato de ver otras reviews, trato de ver otras opiniones, y eso, para ver si es que yo estoy totalmente equivocado, o, esa percepción que tengo, pues, va de la mano de lo que, pues, las sensaciones de las demás personas, ¿sí? Entonces, eh, quiero decir lo siguiente de Makini, si es como me funciona a mí, yo no lo puedo recomendar, yo tendría que recomendar a Brozovic, pero viendo las stats y eso, y con la mejora que puede tener, el favorito puede ser interno, igual, eh, la Juve está en casa, con la mejora que puede tener, pues, obviamente, 91 de aceleración, 92 de velocidad sprint, 87 de fuerza, 85 de percepción defensiva, que iba subiendo, ya el balance sería 82, bueno, algo es algo, 90 de reacciones, 87 de agilidad, o sea, pues, yo creo que es una carta que vale la pena, por lo menos que ustedes la prueben a ver qué tal les va, pero a mí no me fue bien, sin embargo, de las reviews que vi, ni uno habló mal de él, sí, alguna cosita, alguna vainita, como que tinta, pero ninguno habló mal de él, y me vi unas, hasta en inglés, ¿sí? Claro, yo entiendo bastante inglés, y cuando dice, what a card, digo, ah, bueno, sí, este es bastante bueno, lo único que entiendo, entonces, yo tendría que recomendarlo, así a mí no me haya funcionado, porque así funciona una review también, obvio, cuando hay tiempo, pues, porque, esta mañana me puse a ver las reviews, o sea, ¿sí? Si lo hubiera hecho ayer, seguramente les diría, Brozovic por encima de, 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 de McKinney. Eh, creo que su posicionamiento no está mal, sobre todo en ataque, pero en defensa, a veces sentí que se perdía, no lo sentí ágil, yo lo sentí tosco a él, yo lo sentí tosco a él, no sé si por la conexión o lo que sea, ¿ya cuándo empezó a quitar balón? Sí, algo que tiene él y Brozovic, que si metían el, 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 el pie, se quedaban con el balón, solo que él a veces sentí que no lo metía, pero, repito, unas cinco o seis reviews que vi, todos hablaron maravillas de él, así que yo creo que no está mal si se lo hacen, ¿ya? Sobre todo por ese precio, claro, también tiene que pensar que vienen varios showdowns. Ahora, vamos con Brozovic. Brozovic, gente, a mí me gusta, ahí sí les hablo de lo que a mí me rindió, a mí me rindió bastante, me parece que era un tipo que quitaba bastante balón, claramente tiene un contra, dos contras grandes, que es la fuerza y reacciones, y así mejore su carta, pues queda 80 de fuerza, o sea, no es una barbaridad para un MCD, y queda 83 de reacciones, no es una barbaridad para un MCD, sobre todo que él no tiene un biotipo, a mi entender, para tener unas reacciones tan bajas. De pronto la fuerza sí, pero no las reacciones. Entonces, por ese mismo biotipo creo que se siente un poco más ágil que, que en Simón Daz y el otro tenga, pues, stats de regate y eso mejores. Hice goles con él, ustedes vieron, pasó muy bien el balón, me parece que se ubicaba muy bien y metía bien el pie, o para interceptar o para, de hecho, quitar el balón de una vez. Hay una cuestión, hay un Tonali, que yo sé que eso viene a la mente de ustedes. Y la vaina es la siguiente, a mí Tonali no me gustó, y a varias gente del canal no le gustó tampoco. Bajo esa perspectiva, pues, Brozovic me parece mejor y McKinney me parece mejor, bajo esa perspectiva. Pero bajo la perspectiva que, o sea, si a usted le funcionó Tonali, quédese con Tonali, porque igual puede subir tres puntos, ¿ya? Y no depende de ganar un partido. Entonces, en ese sentido, quédese con Tonali. Pero si le pasó, como a mí, que no le funcionó Tonali, y eso que Tonali a mí siempre le funcione, y en diferentes FIFA también, pues, me parece que cualquiera de estos dos es buena alternativa. Viendo el consenso de las reviews, me parece que McKinney está por encima de Brozovic. En mi experiencia con el jugador, lo que yo probé de los dos, pues, a mí me gustó mucho más Brozovic. Ahora, ya para cerrar ahí las conclusiones. Para mí, McKinney, si le rinde como ellos hablan, y sube dos puntos, es un jugador que puede tener en casi cualquier plantilla. Obviamente, yo no tendría a ninguno de los dos en una plantilla top, porque una plantilla top ya tiene MCs y MCs muy bueno. No comparo Varela, porque Varela es otro tipo de jugador para mí. Es más chiquitico y delgadito, y entonces hace otro tipo de cosas, ¿sí? O sea, es más acusioso, usted lo ve ahí corriendo aquí, allá. Estos dos me parece que son un poquito diferentes. O muy diferentes también, puede ser. Y eso que no son tantos centímetros de altura que le lleva, digamos, Brozovic. Sí, no estoy mal, porque puedo estar equivocado. Ahora, para el resumen que estoy haciendo, si usted tiene buenos MCs, de buenos MCs, no necesita, no necesita ninguno de estos dos jugadores. Así, listo, ya, para mí. Solo, de pronto, a McKinney, como les digo, sí, le va a rendir como lo que hablaron los otros youtubers que hacen review, más la mejora, sí. A Brozovic tal vez no. Brozovic es más para darle química a Perisic y te va a funcionar. Entonces, eso es lo que pienso. Para mí, los dos rinden, y un medio campo de los dos no está mal si tienes Serie A, pero si no tienes Serie A y tienes un buen equipo, no los necesitas. Es lo que pienso. Seguen esas nalgas, se les quiere bendiciones, adiós. Gracias.